Usted sabe qué pasó. Me llega ayer un video en el cual una persona de mayor edad, un joven de 15, 20 años, una persona de mayor edad comienza a gritarle improperios a un pastor frente a su iglesia y como no le bastó con el improperio que le dijo y que no era la primera vez, después me enteré, coge y le pasa con el auto, se para cuando la persona como que dice, empieza a grabarlo porque sabe que esto es materia de qué, de un criminal. Le dio reversia a su auto y le dio contra el auto del pastor. Así de fácil. Y cuando este pastor te baja, lo empieza a grabar como quien dice, como esta persona de la nada, sin ninguna provocación, viene y ataca y le tira el auto a otra persona o para causarle daño, grave daño corporal o para dañar su propiedad. O sea, así de fácil. Y usted sabe qué le dijo la persona cuando, obviamente, él se echa para atrás y se queda, se parquea y le dice otro improperio y que me, ay, grábame bien, grábame bien, estamos ante una temeridad y una contumacia. Contumacia.